Estrategia de Prensa Digital. A través de las TIC, el Carnaval de Pasto se conecta con el mundo. El Carnaval de Pasto ha contribuido del 2012 al 2016 a la implementación de la Plataforma de Comunicación y Prensa Digital de Corpo Carnaval y el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto. Alcaldía de Pasto, Corpo Carnaval, Parque Soft Pasto, Mango Streaming. Gracias a estas entidades por hacer posible la apropiación de las TIC en nuestra vida.